Uno sueña siempre arrancar bien y tener buenos resultados. Sabíamos que el comienzo iba a ser irregular, por ahí las primeras fechas nos costó un poco. Ahora el equipo tampoco está brillando, pero bueno, nos toca vivir un buen presente. Pero son tan solo ocho fechas de un campeonato eterno y bueno, es solamente el comienzo. Realmente falta muchísimo y bueno, cada partido a nosotros nos va a costar como nos costó el último. Yo creo que todavía este equipo puede seguir creciendo. Es difícil ver un equipo en la categoría hoy que esté jugando muy lindo. Yo creo que si hayan ido dos entrenadores en ocho fechas es una locura. Por eso, ese tipo de situación conspira para que nosotros podamos muchas veces tomar muchos riesgos, priorizar el espectáculo. Uno tiene que vivir con esa zanahoria que es el resultado. Y lamentablemente todo eso impide que se vean equipos con un funcionamiento atractivo y súper ofensivos. Es muy difícil convivir con esa realidad. Mientras tanto, nosotros vivimos la nuestra, que es potenciar a este grupo de jugadores, ir reemplazando a algunos jugadores que se nos van cayendo. Y bueno, tratar de mejorar el funcionamiento que es nuestra ilusión. Después del último compromiso en casa con esa victoria, con ese cierre que fue de película, lo que yo dije es que el hincha de instituto tiene que disfrutar este momento. Porque hace años que no podía ver al equipo peleando arriba, asistir en la cancha con la ilusión, en familia. Bueno, hoy el equipo le está generando algo, por eso están viniendo de forma masiva. Ojalá que le podamos dar mucho más sustento a esa ilusión. Pero bueno, mientras tanto disfrutar este presente, porque no sabemos cuánto más nos podrá durar. Nosotros creemos que tenemos las herramientas para todavía darle mucha más alegría a esta afición.